¿Sabes? Creo que te debo algo. Es algo tan precioso, es un hermoso beso, que me diste cuando te conocí, pero hoy te lo vengo a regresar. Tengo yo dos cosas tuyas, que te quiero devolver, un rizo de tus cabellos, y un beso que te robé, por el rizo y por el beso, me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas, para no volverte a hablar. No quiero nada de ti, que me recuerde tu amor, así algo te prometí, olvidarme lo mejor. El rizo se me ha perdido, y no lo puedo encontrar, pero el beso si lo tengo, y si quieres al momento, te lo puedo regresar. Música 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 Música